Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial, presentamos Conexión Ciudadana El análisis político del momento Conexión Ciudadana Iniciamos el recorrido informativo a través de Prensa Radial. Iniciamos con el tema de las parroquias noroccidentales y también surorientales. Vamos a hablar con el licenciado Franco Angamarca, con quien él es presidente de la Junta Parroquial de Gualel, con quien vamos a abordar estos temas. Franco, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Políticamente, por ejemplo, hablemos del tema de lo que sucedió en la parroquia del Cisne, que lamentablemente se produjeron pérdidas humanas, pero de esta lección hay que sacar algunos aspectos positivos. ¿Por qué el cuerpo de bomberos no puede llegar oportunamente? Porque todo está centralizado en el municipio del Cantón Loja. Ahora, señor presidente de la Junta Parroquial, ¿qué hacer para descentralizar los servicios administrativos y económicos del gobierno municipal de Loja? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablo Lindon, un honor estar en el programa de ustedes, audiencia y un saludo cordial. El tema de la descentralización tiene que pasar de la teoría a la práctica con recursos y con decisión política. Esos son temas que hemos venido siempre conversando a nivel de la Conagopare Nacional, por eso es que este llamado a la Asamblea para determinar algunos aspectos de reformas urgentes para la descentralización, competencias sobre todo exclusivas y coadyuvantes, tienen que darse a la luz de un Ecuador que va cambiando, de unas parroquias rurales que van creciendo, que son cuerpos realmente vivos en el desarrollo económico del país. En lo que sucede ya con Loja, todavía no se escucha ninguna propuesta de los precandidatos con respecto al tema de la descentralización, es decir, sigue siendo un cuerpo centralista. Mucho criticamos el tema del centralismo cada vez radical, ortodoxo, en tres ciudades que se han llevado todo el presupuesto del Estado como Guayaquil, Cuenca y Quito. Realmente lo que sucede con la provincia de Loja sigue siendo una de las provincias de mayor retraso en cuanto al, si se quiere, el reparto del presupuesto nacional del Estado, por razones eminentemente políticas. Es decir, el juego político dado en la provincia de Loja ha determinado el retraso de nuestra provincia y eso en municipios, eso en consejos provinciales, con recursos cada vez irrisorios para el desarrollo de nuestra provincia, el desarrollo del campo hace que los campesinos, especialmente los agricultores, vayan saliendo y tengamos condiciones de miseria. En el caso de hoy tenemos amplios sectores productivos, evidentemente productivos, pero el apoyo ha sido realmente mínimo de los gobiernos municipales y provinciales que han venido de turno en turno en la historia de nuestra parroquia que tiene más de 200 años. Ahora, señor licenciado, ¿pero cómo exigir esta descentralización que se haga efectiva, a lo mejor mediante actos legislativos? Por ejemplo, alguna vez se proponía el tema de crear una cámara baja dentro del cabildo del municipio de Loja, en el sentido, por ejemplo, las parroquias noroccidentales, a través de sus presidentes de juntas parroquiales y el concejal rural, puedan reunirse para conocer los detalles y también las visiones que tienen cada una de las parroquias. Similar situación con las parroquias surorientales, licenciado Franco. Pero, ¿cómo proponer el asunto para que esto vaya y prácticamente tengan poder administrativo y económico en las juntas parroquiales? Bueno, podemos hacer una evaluación un poco de lo que ha sido la nueva reforma y con el aparecimiento del COTAD, la presencia de los concejales rurales. Es decir, no han aportado una ordenanza que vaya en beneficio de la ruralidad lojana. Pero, ¿por qué no les consultan a ustedes? Ya, entonces, y es que son concejales que han ido en función eminentemente político. No han tenido la sincronía con la necesidad del pueblo, por un lado, no conocen la necesidad de la gente, por otro lado. Y lo que han ido es a ser parte de las mayorías o las minorías en el Consejo Cantonal sin presentar hasta ahora una propuesta. Hasta ahora no tenemos. Por ejemplo, les cito un caso que está pasando ahora mismo en las parroquias rurales. Se ponen, se elevan los, los, el valor, por ejemplo, de las, de las casas, de los terrenos, ¿ya? En las mismas condiciones que pasa en Vilcabamba, lo que pasa con Gualel. Entonces, la gente tiene que pagar por una casa, qué sé yo, que está valuada en 50 mil dólares en Gualel, con los mismos precios, los mismos valores que tienen Malacatos y Vilcabamba, que tienen mayor plusvalía. Eso ocasiona una cantidad de problemas con nuestra gente, que no tiene recursos para pagar los impuestos anualmente. No se diferenció lo que ocurre con dos sectores que son evidentemente distintos, económicamente hablando, en términos de plusvalía, con lo que pasa con Chucribamba y Gualel, que tienen otros valores realmente bajos. Eso dejaron aprobando los concejales anteriores, ¿ya? Y no se ha hablado absolutamente ahora, algo se topó el tema, pero se quedó allí, no se ha reducido, no se ha dado una compensación a los campesinos, a los dueños de viviendas en el campo, en el sector de Gualel, de Chucribamba, de Chantaco, que no tienen pues valores, no hay el poder adquisitivo para poder vender en esos valores que ha ubicado el municipio de Loja. Los concejales no han dicho absolutamente nada. En el tema de la extracción de materiales pétreos, igualmente todavía no está claro ese panorama con lo que ocurre en Yangana, en Quinara, lo que ocurre, por ejemplo, en las parroquias rurales también. Es decir, si evaluamos lo que ha significado tener concejales rurales para el Cantón Loja, realmente ha sido poco, casi nada, la incidencia, la incidencia de la ruralidad en el Cantón Loja. Por eso es que todavía no se descentraliza, es decir, se ponen, por ejemplo, jefes distritales, ¿no es cierto?, para que se conviertan, en algunos casos se ha trabajado bien. En el caso de Gualel puede ser una excepción, se ha podido coordinar de alguna forma, pero en otras parroquias realmente ha sido un obstáculo para el desarrollo de las parroquias. Entonces, todo se ha manejado con sentido politiquero para que eso realmente no ocurra. Entonces, tenemos que volver nuevamente al inicio de lo que han sido las parroquias. Ya, claro, y por eso le sostenemos, señor licenciado, que sería importante a lo mejor crear esta Cámara Baja donde intervengan los presidentes como concejales en esa instancia del nivel parlamentario y a lo mejor el vocal o el concejal rural sea el que dirija las sesiones de esa Cámara Baja que estamos hablando aquí en este momento, señor licenciado, para conocer de primera fuente necesidades, virtudes y potencialidades de los territorios parroquiales para poderlos enlazar en lo que sería una política cantonal de acuerdo a la proyección del desarrollo, pero no especificada desde el punto de vista político, sino de una agenda territorial, pero de estado cantonal, licenciado. Me parece una buena iniciativa, significa que hay que hacer la reforma urgente al código de orden territorial para que aquello se dé. Ojalá no se convirtiera en una situación nada más primeramente demagógica, como una propuesta, luego como una situación que entorpezca el desarrollo mismo del gobierno municipal, porque lo que se ha creado, por ejemplo, en los municipios es una cantidad de instituciones, de oficinas, que en vez de trabajar adecuadamente, por ejemplo, le digo en el tema de poder colaborar en el tema del desarrollo vial, por ejemplo. El municipio de Loja ha sido el municipio que menos ha colaborado con el tema del desarrollo vial en las parroquias. ¿Pero por qué? Porque tiene un interés político de crearse una imagen política. ¿Por qué había un celo entre el alcalde, el prefecto, y eso entorpecía el desarrollo? ¿Qué tiene que ver la ruralidad con esos problemas politiqueros de dos personajes que bien conoce Loja, y que en otros cantones, en cambio, se podía trabajar adecuadamente? Claro, usted dice que tiene que ver la ruralidad, pero yo le pregunto, ¿por qué destruir el horizonte del territorio cantonal por mezquindades políticas? ¿Por qué eso vendría a ser? Eso ocurrió en la etapa anterior del alcalde que fue revocado con el prefecto actual. Es decir, las dos autoridades nunca se pusieron de acuerdo en la rural del cantón Loja, porque en otros cantones sí pudieron colaborar, metieron maquinaria, es decir, la gente se pudo servir realmente de sus instituciones. Pero acá, siendo el cantón de mayor población, donde hay mayor incidencia, la capital provincial de Loja, nunca se pudo trabajar adecuadamente, es decir, cuando nosotros pedíamos apoyo al municipio, pues se negaba a hacer ese trabajo con el consejo provincial. El consejo tampoco hacía el trabajo. Entonces, pasaron más de cuatro años en esa situación que a nosotros nos tenía realmente preocupados, es decir, no se podía trabajar nunca articuladamente. Se denunció, se dio todas las facilidades también para que se puedan, nos reunimos algunas veces, fuimos con el prefecto a la oficina mismo del alcalde y nunca se dio paso a muchas cosas que se pudieron hacer desde el inicio, empezar a trabajar, por ejemplo, el tema de la vialidad del billonaco, que se pudo ya haber empezado hace años atrás, cuando hubiera habido un compromiso realmente serio. Se pasaron en ese, dime si de este realmente que dio un retraso de algunos años, de algún tiempo a nuestra ruralidad. Claro, pero por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando de la cámara baja del cantón Loja, hay un sustento jurídico ya como es el de los gobiernos provinciales en la cual los alcaldes de cada uno de los cantones son integrantes de la cámara provincial. Similar situación, simplemente lo que hay que hacer es extender el criterio o simplemente la opinión de lo que es esta vertiente jurídica de los gobiernos provinciales. ¿Y por qué lo sostengo? Y a lo mejor allí con ese tipo de legislación y de ampliación de derechos de gobernabilidad, estaríamos hablando de que la decisión no estaría únicamente enmarcada en la voluntad de un alcalde, sino en la decisión de toda una generalidad de la estructura gubernamental de un cantón, mi estimado Franco. Bueno, habría que evaluar también qué ha significado actualmente la cámara provincial, cómo ha actuado. No sé si eso estuvo bien, que los alcaldes... Eso que se lo haya manipulado, eso es una cosa, pero... Por eso, pero digo, habría que analizar ese tema en esta primera experiencia, ya de algunos, más o menos unos 12 años, ¿no es cierto? A ver cómo funcionó, si realmente los alcaldes están en la capacidad de ser fiscalizadores o están realmente unidos al prefecto de turno y realmente el tema de fiscalización, de legislación quedó a un lado. Franco, yo le hago una consulta. Yo creo que ese es un problema bastante serio que debe analizarse como evaluación a nivel nacional. Yo le hago una consulta, por ejemplo. Si quiero conocer las realidades y fortalezas de la parroquia de Gualel, ¿le pregunto al vocal o le pregunto al presidente de la Junta Parroquial, que es el que tendría que estar no solamente fundamentado con todo ese conocimiento, sino embebido de todo ese conocimiento? Bueno, sí. Por eso digo, habría que evaluar si esa primera experiencia resultó realmente en el país, funcionó realmente. O es que los alcaldes que no tienen apoyo del prefecto, pues le revocan y ocurre lo que ocurrió con Pastaza, lo que ha ocurrido con otras provincias. Entonces, habría que evaluar mucho ese tema porque es bastante sensible. Yo creo que la anterior forma de fiscalizar en la Cámara Provincial, cuando se elegían los consejeros de la papeleta electoral, a mí me parecía más democrático ese asunto, más democrático. Eso podría ocurrir también con los presidentes de las juntas parroquiales. Podría ocurrir aquello, que se puedan dejarse manipular o manejar de esa manera y no funcionar realmente el espíritu de la Cámara Baja, que sería realmente bueno porque sería la primera forma de discutir los problemas de las parroquias. Había una experiencia de un exalcalde del Cantón Loja, en la que todos los lunes se reunían los presidentes en sesión con los jefes departamentales y podían realmente evaluar la problemática de sus parroquias. Eso me parecía muy interesante. La forma del exalcalde y la alcaldesa actual es que hasta ahora no nos podemos reunir todavía los problemas que tenemos. Entonces, uno por uno, tratando de que nadie haga cuerpo institucional para, bueno, presionar por la obra pública, es una forma de no poder conversar adecuadamente los intereses de la ruralidad. Claro, pero por ejemplo, Franco, ¿qué pasaría si tenemos este nivel parlamentario? Por ejemplo, el gobierno provincial anuncia de que van a construir la vía de las parroquias noroccidentales en tramos. Bueno, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Pero yo le pregunto a usted como presidente de la Junta Parroquial de Gualer, ¿qué pasaría si hay un ordenamiento jurídico en ese nivel de una instancia de poderse reunir y analizar profundamente los integrantes de la parte noroccidental del Cantón? Las cosas cambian radicalmente. Obviamente, sí, yo pienso que, o sea, como experiencia me parece interesante, habría que madurar la idea en función de hacer las cosas bien. Pero yo sigo pensando, hay que evaluar realmente si funcionó este nivel de legislación y fiscalización con los prefectos a nivel nacional. Mire usted que a veces en algunas cámaras provinciales solamente llegan a alzar la mano, es decir, todo a darle solamente el aval para que el prefecto haga del presupuesto provincial lo que más convenga, sus intereses políticos o sus intereses electoreros, nada más. De alguna forma, Loja también tiene que dar cuentas de esa actitud. Claro, yo le pregunto allí, Franco, la evaluación la hacemos a la costumbre constitucional que en este caso prevé de que los gobiernos provinciales puedan tener el nivel parlamentario a través de los alcaldes de cada una de las jurisdicciones. Eso en una parte. O analizamos el talento de aquellos alcaldes que tienen que ir a la Cámara Provincial para realizar la labor legislativa en función de un pueblo y de un territorio. Allí son dos cosas muy diferentes. El talento frente a la virtud jurídica. Sí, y eso sigo sosteniendo que como una buena propuesta me parece bien, solo que hay que canalizar la forma de hacerlo, ¿no es cierto?, el contenido. Claro, me parece correcto. Ahora, Franco, yo le consulto algo. El gobierno provincial ha manifestado que va a construir la vía de las parroquias noroccidentales. Entramos. ¿Qué opinión tienen ustedes de ello? En una primera sesión que hicimos en el 2015 le habíamos propuesto al señor prefecto aquello y desde ahí se ha dilatado mucho. Bueno, sabemos por qué razón está siendo ahora, ¿no? ¿Por qué razón está siendo ahora? Una relación evidentemente política electoral, ¿no? Pero bienvenida. Finalmente ya que lo firmes en noviembre, en diciembre, que lo haga. Lo importante es que esos 15 kilómetros estén comprometidos con recursos, que lo haga, luego dicho que si él gana, bueno, va a hacerle el resto, ¿no? Igualmente sería si él pierde, ¿no? Que los próximos prefectos lo sigan haciendo por tramos, pero lo importante es que se una este anillo vial hasta la provincia del Oro. Entonces nosotros estamos ahora mismo pidiendo a la Cámara Provincial una participación de presidentes de juntas parroquiales, en la que se deje propuesto ya en el presupuesto del siguiente año, para los próximos años también, la continuidad de un presupuesto especial para que se siga haciendo este trabajo. Porque de lo contrario, pues será, bueno, si es que gano, haré y si no, ahí se queda. Eso ocurrió ya en años pasados, cuando se hizo el primer kilómetro, cuando se unieron algunas instituciones de aquel entonces y realmente quedó olvidada. Es decir, tampoco hubo el mantenimiento, porque hay que considerar que hay un presupuesto que debe haber también para el mantenimiento del asfalto, que es bastante oneroso. Ya, políticamente usted, por ejemplo, ¿qué le dice al prefecto cuando usted habla? Bueno, les voy a hacer los 15 kilómetros ahí el presupuesto y si gano, continúa la obra. ¿Por qué condicionar un prefecto al territorio provincial a voluntades políticas? Cuando a lo mejor el pueblo de la provincia de Loja le dice, ¿sabe qué, señor? No queremos que usted sea al frente del gobierno provincial. ¿Por qué tiene que condicionar una obra de desarrollo vital para un territorio? Bueno, eso lo dijo en una reunión que tuvimos, hemos tenido algunas reuniones con el prefecto, hemos estado conversando bastante sobre este tema y esta lucha ha sido el resultado de nuestros antepasados, nuestros compañeros que estuvieron en juntas parroquiales anteriormente. Bueno, todos hemos apuntado a que se haga esta, y finalmente se ha dado un paso interesante. Cuando se dijo esto, todos coincidimos en que no debe ser la posición esa, más bien independientemente si él va, se va a la reelección o no, pues esto tiene que seguir, es un buen inicio y que tiene que buscarse recursos del gobierno, tiene que buscarse créditos y ninguna forma de que también el municipio se vincule a este trabajo. Entonces, pues esa es nuestra posición, la vamos a hacer ya pública para que no quede suelto el tema, no. Electoralmente le podrá significar alguna cosa, pero nuestro pueblo sabe, yo entiendo de que no va a haber ningún problema, finalmente la gente decidirá qué hacer con el prefecto actual, si eso le sirve como una bandera, una plataforma, pues. Pero nosotros estamos claros de que esa obra, pues siendo histórica, tiene que complementarse con las etapas que se vienen a continuación. Claro, porque el derecho de Gualel, el derecho de Taquil, Chuciribamba, no tiene por qué estar condicionado ni siendo obediente a ningún aspecto político, sino a la tradición de lo que ha sido la costumbre del pueblo y de los parroquias del Cantón Loja. Bueno, se va a nombrar, se va a conformar una abeduría sobre este tema, nosotros no nos hemos quedado allí de brazos cruzados, ni tampoco hemos llegado al extremo de que con esto prácticamente ya se da fin al problema, sino más bien se inicia una nueva etapa de gestión, de gestión al nivel de que el Consejo Provincial, y le dije, independientemente de quien esté al frente, continúe con esa obra, que podamos cristalizar, que los precandidatos realmente tengan algo serio con respecto a este tema de la vialidad, los precandidatos alcaldes igualmente den el apoyo al contingente para que de una vez por todas se concluya esta obra, ojalá por etapas, quizá un año, unos 10 o 15 kilómetros cada año, y se pueda concluir, porque la etapa de mayor peso, de mayor presupuesto, la etapa que es de Chuciribamba, es la parte de mayor problemas con la topografía del terreno, entonces nosotros hemos coincido todos los presidentes de que esta lucha recién ha empezado, y que la podrán heredar los próximos compañeros que vengan a las juntas parroquiales sin desmayar en ningún momento, porque se cristaliza esta obra de los primeros 15 kilómetros, y luego inmediatamente se vaya ejecutando la otra etapa, se vayan haciendo los estudios, la actualización de estudios de las siguientes etapas que se vienen a continuación. Franco, te hago una consulta, ¿es rehabilitación vial o es una rehabilitación en el sentido con rectificaciones y también ensanchado de vía? Bueno, es una rectificación, hay algunos temas que tienen que darse en ese sentido, sobre todo en las cabeceras, en los barrios que pasan, por ejemplo, el tema de cera, tendrán que hacer algún trabajo por el tema de alcantarillado, que está allí en la vía, en el caso de Taquil, que están las parroquias que en este momento serán intervenidas y que tendrán que hacer algunos cambios por el alcantarillado que está ya establecido en estos sectores. Franco, hay, por ejemplo, y cuando se afecte a los moradores o propietarios por donde va a estar este eje vial, ¿hay el recurso económico? El anterior prefecto manifestaba de que había un recurso económico para estas indemnizaciones. Bueno, se hablaba de una vía de 8 metros, es decir, el estudio era bastante ambicioso y se hablaba de indemnizaciones, pero actualmente se va a hacer realmente lo que está en la vía, algunas rectificaciones pequeñas para minimizar los costos del impacto económico que esto significa, entonces no se va a hablar de indemnizaciones, está hablando de 6 metros de vía, es decir, una vía de ancho. 6 metros de ancho. Claro, entonces no se va a tener problemas, sobre todo con viviendas, con casas que estaban sí consideradas en el estudio. Franco, o sea, el prefecto de la provincia de Loja nos hace un flaco favor a la provincia de Loja. ¿En qué sentido le digo? Si el ancho de la vía va a ser de 6 metros, esos 6 metros no nos van a conducir a lo que sería la grandeza de la provincia de Loja, porque la situación estratégica de las parroquias noroccidentales es para construir una vía de conexión regional, la región costa con la región sierra en esta conectividad. Y si el prefecto no ha previsto esa visión de este eje vial, entonces estamos hablando de que el prefecto de la provincia de Loja, con esta vía de 6 metros de ancho, está retardando el progreso y el desarrollo de la provincia de Loja. Se lo digo así tajantemente porque así veo esta realidad política y socioeconómica de la provincia de Loja. Bueno, son aspectos que lo toman los técnicos también en función del tema económico. No, los técnicos hacen lo que dice el carácter político. Ah, no, sí, la visión del principal del Consejo Provincial. Bueno, yo entiendo que es un tema por el asunto económico que se pone. Claro, pero usted qué quisiera, una vía, simplemente para que comunique las parroquias o comunicarnos con la región costanera. A ver, Lindo, hay una situación en el tramo de Gualel, de Gualel-Chucribón, es una situación que no se puede hacer más porque se nos viene la montaña, es decir, hay pendientes realmente significativas. Eso costaría mucho dinero, tendríamos muchísimos problemas, sobre todo por la topografía del terreno. O sea, es imposible hacer una vía de 8 metros o un poco más quizás poder hacer algunas, porque son terrenos que no prestan las condiciones. Entonces, habrá que, o sea, si pensamos en funciones de una vía de primer orden, de primer orden como quisiéramos todos, ¿cómo no anhelaríamos? Pero también hay que ver las condiciones topográficas del terreno. En el caso de este sector, hay muchas casas, la mayoría están prácticamente a la orilla de la vía. Entonces, hay que considerar algunos aspectos de ese tema. Si hay recursos, qué bueno que se pudiera hacer todo lo posible, pero cuando no hay recursos, tenemos que por lo menos cubrir una necesidad básica, es tener mayor seguridad en la vía, que es lo que está pidiendo la ciudadanía y que hemos pedido con muchos años. Lo otro, obviamente, que debe estar en el estudio, en el estudio inicial, está aquello de hacer una vía de las mejores condiciones. Pero mire lo que ha pasado todo este tiempo. O sea, hemos estado soñando todo este tiempo tener por lo menos unos pocos kilómetros de asfalto. Ahora se da un primer paso. Lo que dice usted es imprescindible, que así debe darse las condiciones. Sin embargo, tenemos que pesar también la condición económica, la visión de futuro y la necesidad urgente que tiene la comunidad. Claro, pero el tema yo creo que no es económico, sino más bien únicamente de convocatorias a procesos eleccionarios para poder raspar la provincia de Loja. Es decir, si me das tu voto, continúo con esta forma de raspar la provincia de Loja. Y así no tiene que ser. Yo así lo entiendo y así lo percibo yo en esa circunstancia. Loja es pensas de eventos electorales su desarrollo. Y eso no puede ser. Algún momento el pueblo tiene que reaccionar y decir, bueno, ¿me construye o lo sacamos del poder? Escoge el camino. Lastimosamente, toda esa visión de política que han tenido los políticos en Loja ha estado función electoral. Se ha visto que puede ser el mejor alcalde, el mejor prefecto, el que viene lo rompe todo. Es decir, no hemos tenido una visión de futuro, una visión aquí a 20 años como tiene la provincia. No hemos generado nunca esa visión de seguir, de continuidad de los buenos procesos que han habido en la provincia de Loja. Por eso estamos como estamos, lindo. Es decir, viene un alcalde, viene con nuevas ideas, lo borra todo, cambia toda la institucionalidad y vamos retrasando 10 años más a la provincia de Loja. No hemos tenido una visión de futuro. Es decir, no hemos pensado de que independiente de cualquier alcalde, cualquier color, cualquier partido venga, las cosas deben seguir, deben tener la continuidad en beneficio de la gente. Y lastimosamente nosotros hemos seguido apoyando esos mismos caudillos. Esa ha sido la realidad de la provincia de Loja. Creo que hay un nuevo despertar de gente que está pensando muy distinto a esto y que realmente hemos visto que la pobreza está en función de que han habido caudillismos a los que tenemos que ir determinando, poniéndolos en su lugar y ubicando gente con otra visión de futuro que ya en el país han dado muestras de hacer las cosas bien. Es decir, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que la gente que se haya portado bien en función de hacer la obra pública continúe en sus funciones. Tenemos ahí ejemplos claros en el caso de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, que se han podido salir adelante. Pero nosotros hemos estado en este nivel politiquero realmente de tumbo en tumbo y no hemos acertado una realmente. Franco, ¿y usted sí se ha portado bien para poderse presentar nuevamente un proceso eleccionario? La gente creo que tiene un criterio ya del tema de nuestro, ya estamos prácticamente en el ocaso de nuestra administración y se determinará en el momento que vamos a llamar una asamblea del pueblo. Ahí la gente tiene la oportunidad de decir las cosas, de evaluar si se quiera. Estamos ya organizando una asamblea en los barrios también de nuestra parroquia y ahí se determinará realmente qué ha pasado con el presidente, si funcionó o no. Y si no, no tenemos ninguna ambición, créamelo de corazón, en continuar. Pero va para, se presenta nuevamente para la parroquia como candidato. Esta es la primera asamblea que vamos a tener. Allí se van a poner los nombres y tendrá la oportunidad la gente de decir qué ocurre. Y vamos a informar una vez que eso pase. Perfectamente, Franco. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Muchas gracias, Pablo Lindon, por la invitación. Gracias. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones.